Los temas que teníamos previsto abordar en este mediodía, Jorge, están relacionados con uno de los cursos que se ofrecen en estos meses de julio y agosto. Sí, nosotros, como que la capacitación es una razón de ser de la asociación, no hemos descuidado el tema trícola y estamos matriculando nuestros cursos habituales de cocina primer nivel, segundo nivel, servicio gastronómico, también hay las especialidades de la cocina, dulcería, repostería, área fría, en fin. Pero en el periodo del verano hemos preparado y ya hicimos una primera experiencia de un curso que es más bien un taller culinario para preparar con elaboraciones propias con los recursos que tenemos a mano en estos tiempos, nada abundante. Se trata de un taller que ya se impartió en una institución del Ministerio del Interior en la Escuela de Combatientes y fuimos allí con este precepto de, a partir precisamente de lo que se tiene en ella, en la existencia de esas unidades, ver cómo podemos mejorar las elaboraciones culinarias. El taller tiene una parte teórica donde se refresca a los cocineros algunos principios fundamentales, muy puntuales, de cómo se cocina bien, cada vez se descuidan esas cosas y si tú no sabes cocinar bien, pues no puedes cocinar bien. Y entonces una vez que se han recordado, se han hecho este recordatorio, entonces se pasa a las elaboraciones, siempre partiendo, repito, de qué es lo que tienen. Y para ello, esta primera experiencia que tuvimos el viernes pasado, fue realmente muy sorprendente apreciar cómo realmente con lo... Allí había muy poco, allá había algún tipo de embutido, hueso, pollo, alguna vianda, etc. Y allí se hicieron elaboraciones muy novedosas, partiendo de los principios técnicos de la cocina. Porque si usted no sabe, por ejemplo, que una buena elaboración no se logra, si usted no hace primero un caldo previo, un fondo previo y que usted... Una base, como se le llama. Una base, efectivamente, y usted con esa base, él mejora todo lo demás que usted va a hacer, pues entonces usted pierde muchos ingredientes, muchos nutrientes. Entonces allí cogimos, hicimos una base y lo que tenemos para preparar era jamonada, y se hizo un arroz con vegetales, los vegetales, ¿verdad?, que están siempre a mano. Y algo también muy nervioso que hemos incorporado a estos talleres, por supuesto participativo, son prácticos, más que teóricos, es el uso de las plantas condimentosas, que muchas de ellas son adicionalmente plantas medicinales. Entonces le enseñamos a cocinar con albahaca, con orégano, con romero, con cebollín, que son cosas que a veces los cocineros pensamos que si no tenemos ajo, ají y cebolla, no podemos cocinar, error. Y comino. Y comino, y comino, ¿verdad?, y puré. No, y si te piden más, sazón completo. Sazón completo. Sin embargo, tenemos a veces a mano y a veces la posibilidad de cultivar, hemos insistido mucho en el tema del horto culinario, para que los cocineros tengan a mano su propio cantero, su propia cocina, pegaditos allí a ellos, todas estas cosas que tienen un amplio uso en la cocina. Nosotros fuimos al taller con un grupo de esas plantas, y allí casualmente, con un área bastante amplia, tenían otros allí, hicimos una simbiosis de todos esos productos, y sin cebolla, y con poca boca, sin ningún ajo, y sin ají, apenas hicimos arroz con vegetales, se preparó una masa cárnica muy sabrosa, se hizo cuatro o cinco elaboraciones, ¿me entiendes?, se hizo una fajita de carne también con mucho vegetal, porque otra cosa son los extensores, que salgamos en algún momento los extensores, los extensores están ahí, los extensores existen, a veces acá tenemos poca carne, y nos lo agrandamos. Cocinar es un arte. Es un arte. No, usted me da a mí ahora, todo lo que lleva, un plato, a ver, cebolla, ajo, ají, comino, esto, lo otro, pa, 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 no, yo lo que hice fue, eso me va a quedar bien, claro que me va a quedar bien, pero cuando no tienes todo eso, y que te quede bien, es donde está entonces el arte, donde crece la persona a la hora de elaborar el plato. Yo tengo un amigo en Manzanillo, que no sé si estará viendo el programa ahora, Humberto Simón, que es de esas personas que tiene arte para la cocina, y elabora unas croquetas, pero él dice que el secreto de esas croquetas lo lleva a la tumba, no quiere compartirlo, compadre, falta que me lo deje, Humberto, el secreto de las croqueticas, precioso, a ver, riquísimas las croquetas esas, y lo hace nada, con lo mismo que tenemos nosotros en la casa, pero él le pone una cuota indispensable de amor, de amor y de creatividad, para que sea diferente. Jorge. Siempre, siempre es importante el conocimiento de la técnica, porque usted, por ejemplo, cuando le quitamos a la venda a algunos cocineros y le enseñamos dónde está su secreto, entonces la gente se maravilla. Usted hace unas croquetas y unos arroces y unas elaboraciones muy buenas, utilizando lo que la gente bota normalmente del camarón, que es la cáscara, eso que se destina para el zancocho, eso se utiliza en la cocina, se hace un fondo, se hace una preparación previa, y como sea, se hace una amplia variedad de platos, que hoy por hoy no se hacen, porque no aprovechamos esa materia prima. Por ejemplo, y así otros muchos secretos. Por poner uno. Por poner uno. ¿Y la croqueta tiene su procedimiento? Sí, tiene su secreto. No es que usted cogió la masa y la frío. No, el asunto es preparar la masa en casa. En casa. Hacerlo con esos procedimientos. Un fondo es importante. El fondo es importante. Jorge, yo te propongo, para las próximas semanas, que tú vas a estar volviendo, compadre, tocar estos temas, a ver, cómo usar la albahaca. Sí, bueno, muy importante. Cómo usar el romero, porque ahora, hay muchas personas en la casa, que quizás no sepan cómo usarlo en la comida. Lo vamos a hacer. En la comida, ¿verdad? Aceptan. Lo vamos a hacer. Porque precisamente, uno de los grandes problemas que tenemos hoy, es el tema de condimentos. Y los tenemos a mano, y no los sabemos utilizar. sí, sí. Una pata de cebolla vale 400 pesos. No, nada que ver. Si un gajito, la pata que lo tenemos en casa. Hay que buscar la variante. No, pero además, le estamos aportando. Recordemos todo, que esas plantas condimentos, son también medicinales. Medicinales. Y de hecho, ya lo estamos incorporando a la dieta. Claro. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Mira qué conversación más interesante hemos tenido a esta hora del mediodía. Y estoy seguro que ha provocado también algún que otro comentario en las viviendas donde nos estén viendo a esta hora. Gracias, Jorge. Hacemos una pausa, y de regreso tenemos más.